en cinco minutos aprende a conectar un foco con dos apagadores de escalera modus pro por el método de cortocircuito quédate a ver el vídeo y aprende este es el diagrama de apoyo obsérvenlo ahora vamos a introducir tres cables del centro de cargas a la caja donde va a ir el foco negro fase blanco neutro y verde conductor de puesta a tierra conectamos el cable blanco con el neutro de la alimentación ahora conectamos el cable negro que es la fase al interruptor termomagnético y posteriormente conectamos el conductor de puesta a tierra en su barra cabe mencionar que si el interruptor es de 15 amperes los cables son del 14 si el interruptor es de 20 amperes los cables son del 12 ahora vamos a agregar tres cables a la chalupa de la derecha o caja negro blanco y rojo también lo vamos a hacer para la caja de la izquierda negro blanco y rojo colocamos el apagador modus pro quitamos el aislante según el diagrama el blanco va en el 2 observémoslo observémoslo el negro va en el número 1 dice 1 y el rojo iría donde dice o donde está la letra l esto mismo vamos a hacer para el apagador de la izquierda blanco 2 negro 1 y rojo l recuerden que son apagadores modus pro y estamos haciendo las conexiones de apagadores de escalera por el método de corto ahora todos los cables negros que serían tres los vamos a conectar entre ellos uno viene del interruptor y otro está del lado derecho del apagador de la escalera y del lado izquierdo también del apagador de la escalera es la fase ahora vamos a conectar el neutro que es blanco también viene del centro de cargas y uno viene del apagador de escalera del lado derecho y otro del lado izquierdo ahora los dos cables rojos que viene uno del apagador de escalera de la derecha y otro del lado izquierdo los vamos a conectar al foco recuerden este es por el método de corto existe la conexión de apagadores de escalera por el método de puentes que es el más seguro sin embargo es bueno saber que existe este método algunos lo emplean y otros no por seguridad muchos no lo hacen ¿tú qué método has utilizado? ¿conocías este método? ¿conoces el de puente? subimos el interruptor y comprobamos que el foco enciende desde dos lugares diferentes ahora guardamos los conductores ¿por qué dicen que no es seguro? porque puede estar apagado el foco y al mismo tiempo le llega a las fases a este y a la hora de querer cambiar el foco pues este hay hay voltaje entonces si es un peligro la recomendación aquí sería bajar el interruptor y de esa manera estamos seguros de que no habría problema pero como les mencionamos se explica acá porque muchos lo hacen el mejor sería el método de puentes este es de corto circuito entonces ponemos las placas de una ventana y comprobamos el foco enciende desde dos lugares diferentes método de corto circuito 16 20 20 20 20 20 20 ¡Gracias!